Yo tengo que también estar vestida al ritmo de este género musical que está causando sensación. Aquí mi Pacolo me dice baila, baila. Baila, baila, claro, como si fuera una experta, pero no lo hago tan mal tampoco, ¿ah? Lo intento, lo intento. Ríense, ríense, muy bien. Vestida conmigo, ríito, pueden apreciar, ahí estoy. Ven, por favor, ven al short. Ven al short, ven. Mauricio, muéstrame short. Ven pasado toda la noche cortándolo. Ven mis botines. ¿Y eso? Toda la noche cortándolo.